Bienvenidos al juego más esperado por millones de personas en todo el año El juego de terror más conocido y que todo el mundo quería jugarselo Y este día lo voy a traer yo a mi canal Así es, vamos a ser una de las personas pioneras, ¿no? Copia de los youtubers grandes que vamos a intentar traer este marioso juego Y pues ahora sí, preparaos todos para... Slendytubies Ah, no, no es Slendytubies, jaja Bienvenidos a... a... a los dos El juego más esperado de este año y pues lo he traído como el día anterior que subí El día de ayer en la noche que subí mi video por si acaso si no lo has visto Te recomiendo que lo vayas a ver porque está bien cool Tiene un final bastante inesperado y que no... no mola para nada Y una vez dicho esto chicos, estamos en 2.0 porque quería traer este juego así aquí en la oscuridad Para traérselo a todos ustedes para que se supere que es el juego terrorífico del año Así que vamos a ver qué tal bien va, no sé Voy a meterle caña y ustedes saben que a todas las personas que están... Ahorita todo el mundo está subiendo a las dos Raptor Queer que lo que lo original tuyo Es que le falta el toque de Raptor, nadie tiene el toque de Raptor El toque de Raptor pendejez, eso es solamente de Raptor Jeta y de X-Ractorio Nadie más, así que preparaos todos, vamos Coraule 2 Coop de los contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje vulgar Que lo disfrutes, muchas gracias, eh Ay, arigatou josaimos Hijos de puta Lee Lenderman, es un periodista de investigación de que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada Puesto a que tuvo lugar en circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona Eres Blake Lenderman, su marido, ayudante y camarada Cámara, ah, cámara Grábalo todo No sois guerreros, sino que solo hay un modo Así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto Corriendo, escondiéndote o muriendo Así que no somos guerreros Ok, me está diciendo Alala, si yo le escribí un nombre como Ezequiel en el estandarte de Trinidad Y como su filo de hierro se cortó en la letra I En un globo ocultar el cual se partió y sangró a la chverga Que no me déjale rápido, cabrón Bueno, pues usted Por, Blake, por favor ¿Dónde está? Tengo miedo Madre suya, que me voy a cagar del miedo Esto lo sé Ya viene, ya viene Blake Estoy bien, estoy bien Podrías haber dormido, no sé Tenía que organizar el video del hospital Madre suya Estabas frutando el nombre de otra mujer Uuuuh Mientras dormías Uuuuh, se fregó Es decir Estabas oyendo con Jessica Gray Aquella chica que conocimos de pequeños Ah, vale Llevaba eones sin acordarme de ella Estamos buscando una especie de fábrica, ¿no? Pues yo no veo ni nada, mierda Es horrible, ¿eh? Pero vamos a buscar aquí afuera No hay nada Si parece todo muy vacío Pero el mercurio de la mujer Que tuvo que pertenecer a la fábrica Debido a contaminar el residuo Ok, yo voy a dejar que ustedes lean Porque yo dañarles la esta No les va a gustar para nada, ¿eh? Pues vale Nosotros pagáis, así que Ahí va la chica Ah, debo que grabar Debo que grabarla Ah, la típica camarita ¿Saben que ahorita acabé de jugarme Laudas 1? Llegaba tiempo No lo había jugado y ya me lo jugué Pero no lo grabé Porque quería grabar esto de aquí Más que todo Uh, 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 uh Lo siento, el panel izquierdo Vamos allá Estamos bien Estamos bien Ha sido excitante Ha sido excitante Ok, ya Ok, oh ya ¿Puedo? ¿Puedo? Tienes... Tienes algo en el diente Tienes algo en el diente Tienes algo en el diente Mira que ojos Mira que ojos Arizona Que linda, hola, ¿cómo estás, guapa? Hola Estrángulo, se estranguló a sí misma, lol Se estranguló a sí misma Ok, van a buscar la, 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 el porqué Una señora fue asesinada Embarazada, no saben si que se asesinó O, o se estranguló ella misma, o sea, se suicidó No saben todavía qué hacer, eh Me daré la versión que se me refiere haciendo toda la pieza Empezamos Estaba descalza, embarazada Y solo una sola desértica autopista Con unos 170 kilómetros de la Oh Amiga, 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 amiga Amiga, 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 amiga Amiga, amiga, amiga Amiga, amiga, quédate, quédate Qué guapa estás, amiga Qué guapa estás Te ves más guapa cuando estás sufriendo Sí, sí, se te ve muy guapa, eh, se te ve muy guapa Bueno, pues así comenzamos Con Outlast 2 Míralo Oye, me encanta, me encanta, me encanta Cómo se ve muy bonito, eh Lol, qué bonito, está muy bonito Podemos decir que el comi... Ala, y ahora qué pensamos, qué pensamos Tengo que advertirles que yo no he jugado para nada Ala Mira qué bonito se ve, chaval No, 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 vamos a meter de nuevo Nos metemos, nos metemos Nos metemos ¿No nos metemos? ¿No puedo cerrar esto? No puedo cerrar esto, me cago en dos Aleluya Ay, cabrón ¿Qué hay para acá? Hola, hola, un señor Hola, señor Hola, amigo Hola, amigo No puedo correr No puedo correr Amigo No hay nada atrás, ¿verdad, amigo? No, no hay nada atrás, amigo No corra, amigo Amigo Yo quererlo, amigo Amigo No corra, amigo 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 Me voy a la salida, amigo Estoy logrando escapar, amigo No hay nadie atrás, amigo, ¿verdad? Dime que no hay nadie atrás mío, amigo Tengo miedo, amigo Tengo mucho miedo, amigo Por favor, no Amigo, no hay nadie atrás, amigo No hay nadie atrás, amigo Ay Ay, Dios santo Nunca te metas a un hospital Ay, su madre No, 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 no 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 está solo No está solo La cagada, amigos La cagada, amigos Amigos Eso ha sido la cagada, amigos Me hemos cagado, amigo Ok, ok Hemos caído del avión Al parecer Nuestro Nuestro helicotero se hizo mierda El que nos dirigimos para acá Y bueno Bueno, mira Lo primero Somos youtubers Nosotros somos youtubers Así que nos vamos a grabar Absolutamente Todo lo que pase Pulsa Ah, ya debo que Ah, jitter click Listo, listo Le di jitter click Porque si no No podía salir jamás Uff Claro, no le importa su vida Lo que le importa es la cámara Al pelado O sea Te podría estar sangrando Tener una Una vara atravesada En las nalgas Pero no Joder Joder, amigo Revisa las grabaciones Lol Oh, ya Mira, que chido Ok We're good Two weeks ago A young woman was found wandering Barefoot Pregnante and alone On a barren stretch of highway Ya Ahorita estamos viendo de vuelta La grabación Ok Ah Escape atrás Historia de Doña María Historia Vacío, vacío Pulsa para ver tu objetivo Adjetivo Adjetivo encuentra a Lynn Debo que encontrar a Lynn No sé por dónde debo que irme Tendré que bajar por aquí Me imagino que debo que bajar por aquí A ver A ver Vamos a dirigirnos A la vida Que sombra más bonita Soy un negro Uff Ok, ok Tenemos que ir a buscar a Lynn Que es nuestra amiga O nuestra esposa Sorry Es nuestra esposa Y pues Nos hemos chocado Aperta bien Para saltar un agujero Salta Ok Es igual que en el aula de las uno Es igual que en el aula de las uno Simplemente tenemos que Evitar morirnos ¿No? Alala Avanza Desplázate hacia izquierda Ok, ok Ahí está nuestro helicóptero Para hacer que nosotros salimos volando Allá arriba O sea ¿Qué clase? ¿Qué clase de? Para saltar de una cortina Control Ok Saldamos rápidamente Y ok Aquí está nuestro helicóptero Chicos Debes grabar el video De los eventos importantes Pulso para continuar Ah ya Debo que grabar esto Con que grabe todo esto Está bien ¿No? Para ver el menú de la cámara Con esto No hay cadáveres No está aquí Ok No hay cadáveres Parece que no hay cadáveres Parece que no hay cadáveres Entonces no está aquí nadie Aquí no hay nadie Significa que Lynn debe estar Alala Ahí veo algo Estoy viendo algo Pero no sé qué Puse F cuando tengas la cámara Visión nocturna Para Ok La F es igual que en el audaz 1 Está para Está para cuántas vendas tienes Tengo Tengo dos vendas Ok Tengo dos vendas Ahí veo las vendas Usar pila Usar venda Usar Usar venda ¡Hala! Que chido No necesitas venda ahorita Ah ya Mira que no necesito venda para utilizar Ay Que chido está O sea Ahora miro Miro hacia abajo Puedo elegir la pila Oh que pro Está muy guapo Me gusta como está esto A ver Tengo que ponerme visión nocturna Si no me equivoco Alala Que no veo nada Wow Esta visión nocturna Si es la visión nocturna original Porque en la versión 1 Del outlast No era así la visión nocturna Como está ahorita Esto se ve súper bien Qué guapo se ve Por Dios Me cago en todo No ha sido cosa de accidente Joder Ay Dios santo Mira Nos mataron Este es el conductor ¿Verdad? Ese es el piloto A la verga Para recargar Es con R Dime que es con R Por favor A ver Usar batería Usar pila Usar pila Revisar grabaciones Ya sé como Ya sé como revisar grabaciones Ya no te preocupes A ver Ahora sí No vemos nada No vemos nada Así que tenemos que ir Con visión nocturna Sí o sí Ok A ver ¿Qué hay para acá? No hay nada Es que no enfoca Como debería enfocar O sea En el outlast 1 Enfocaba hasta el fondo Pero ahorita no Pulsa alt Para ver hacia atrás Alt ¿Cuál es el alt? ¿Cuál es el alt? El alt es este ¿Verdad? Ah ya ya Te voy caminando Con este puedo mirar Hacia atrás Que pro Ya no es como el otro Que era con R Con esto todavía Sigo moviendo así En plan Ala 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 Pues ese Así es el otro Pero en este aquí Es muy distinto Aparecer Ok En este aquí cambiamos Bastante 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 jugabilidad Al distinto Vamos a ver Bajamos que por aquí Que me saco la puta Que me saco la puta Ala chaval Que me saco la puta Ok Vamos a seguir bajando Por aquí Un pueblo Gracias a Dios Hay un pueblo Ah hemos encontrado Un pueblo al parecer Hemos encontrado un pueblo Pero yo no veo Ni una mierda Ah Porque estoy ya Sorry Mi error Mi error Mi error Chicos Ahí estamos Estamos con esto Estamos ahí En plan Bueno 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 Lo saltamos Bueno Esto sigue siendo igual Que esto sigue Esta parte de saltar Sigue siendo igual Que el aulas uno Me gusta que no haya cambiado Tantas las cosillas Estoy perdido Ok ok Estoy preguntando por vida Estoy preguntando por Me he asustado Me he asustado Chicos yo le digo Que no he visto Ni el demo Ni su madre Ni su padre Ni nada aquí Así que literalmente Yo no sé Cómo jugar esto Alala Entro aquí Entro aquí Con esto cierro la puerta Ok Cerramos la puerta Y vamos a ver Si encontramos pilas Recuerden que lo más importante Pila Pila es igual amor Pila es igual amor Si no hay pilas Hostias 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 Estoy escuchando ruido A su madre Dice Querida Querida y dulce Eli Me atormenta Que hemos hecho Lo que te hemos hecho Y tener que separarnos Nuestros pequeños Así que se acabo Espero que me perdones Y dejarte atrás Espero que Dios me perdone Este último pecado Sé que tenían que ser entregados Pero estoy destrozado Por dentro No puedo seguir viviendo Espera que el fin llegue pronto Para volver a estar juntos Salvo que Dios me condene Eternamente por este pecado Hasta entonces Espero que encuentres El confort que necesitas En los brazos de papá Con todo mi cariño Eterno Tom Ok Significa que la Que su hija Ya no está O sea su hija Se ha ido al haber No Verdad Uy Me han golpeado la puerta Me han Uy Ay me golpearon la puerta Me golpearon la puerta Y eso no mola A ver Vamos a ver por acá No ven nada Verdad Ustedes no ven nada Pero con la visión nocturna Se supone que se tiene que ver bien Hola amigo Hola amigo Amigo Que ojos más bonitos tenías Amigo Que ojos más bonitos tenías Eh Voy a meterme por aquí No puedo No puedo entrar por aquí Amigo No puedo entrar por aquí Amigo Y siento por aquí Amigo Amigo Tengo conmigo Amigo A ver Tengo que ponerme Las baterías Eh Pongo batería Perfecto Alala Amigo Amigo Te estoy viendo Amigo Me estoy cagando del mío No Me estoy cagando del mío Amigo Ala Ah Mira chicos Me puedo meter por ahí Me puedo Aquí no me puedo meter Me puedo meter A lo que vienen siendo Las cápsulas O Los tubos Me puedo meter en los tubos Y eso está bastante chido Porque Escucha un grito Escucha un grito Ay Su puta madre Dime que puedo entrar Dime que puedo entrar Me escucho a alguien Escucha a alguien A ver Voy a intentar abrir Abrí la puerta Voy a cerrar la puerta Porque me da miedo Me da mucho miedo Eh ¿Qué hay por aquí? No hay nada Eh A ver si aquí puedo abrir Ala chaval También me puedo esconder Ahora me puedo esconder En estos lugares También Me puedo esconder En todos los malditos lugares A ver que dice aquí Nuestro amado Dios Sigue bendiciendo Podrás ocultarte Es una cámara Ah la estoy grabando Ala Ok Coger A ver La cojo Dice Nuestro amado Dios Sigue bendiciéndote Con visiones Así que tengo El C3 absoluto De que el enemigo Está cada día más cerca Ok Ya no importa Querido padre Ok Ok Solamente eso Eso este Ala Venditas Vendas 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 Encontramos batería Encontramos batería Muy bien Mientras tengamos batería Batería es igual amor Chicos Batería es igual amor Y estoy sufriendo mucho Yo estoy sufriendo Ala, ala Que hay aquí Estamos grabando algo Siempre Oh hay muchos niños Muchos peluches Ala Que feo Hola amigo Hola amigo Como estas amigo Voy a meterme aquí amigo Cordero Pulsa para abrir las ventanas Ah Debo que abrir la ventana Ay Su puta madre Ay Era un pájaro Puto pájaro Cabrón Puedo cerrar las ventanas Cerrar Si puedo cerrar las ventanas A huevo Ok Estamos en esta casa No se que hay aquí Aquí hay una biblia Una biblia Vamos a leer Los tres cerditos Vamos a leer Un cuentito de hadas Y por acá Hay una puerta Que no la quiero abrir Y aquí alguien Ha tenido mi instrucción Pues no se Pues acá que tenemos Tenemos velas Para hacer un ritual satánico Claro Típico de una familia Hacer un ritual satánico Por que no Uf Que hay aquí Uf Uf No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar Voy a salir por acá Ala mira Tiene para Hola 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 Ya puedo salir Si puedo salir Dígame que si Eh Significa que esta puerta de acá Me lleva A otro lado No me lleva A donde yo creí Que me iba a llevar Ah no Si esta cerrada Creí que iba a estar abierta Pero esta cerrada Ok 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 esta cerrada esta puerta Y ala ala Me asusté Estoy con miedo Chicas Estoy con Uf Estoy con un huevo de miedo Ala Que me puedo deslizar Que cool Mira osea Osea voy en plan corriendo Y Me deslizo si todo bien pro Vieron Que pro Que profesional Ok Se me acaba la batería Por gilipollas A ver Uso batería nueva Usa la batería Perfecto A ver Dejame intentar bajarme Por favor A ver Aquí estamos Estamos Ok Debo que ir para acá Si no me equivoco Verdad Por acá Vamos acá Tenemos una cruz Una cruz que me señala Hacia arriba Así que debo que ir al cielo Chicos Debo que ir al cielo Ala chaval Muchas cruces Muchas cruces Mmm Mmm Ay Dios santo Cuanto miedo No Aunque 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 crean que estoy bromeando En realidad me estoy cagando del miedo Chicos No hay nadie atrás Verdad No hay nadie atrás Te lo juro que me estoy cagando del miedo Eh Ojo Ojo Dios santo Ojo Satanás Indimical Dei Satanás No se que Dios No se de Dios Ah No se que de Dios No hay nadie atrás Verdad Por favor dime que no hay nadie atrás No hay nadie atrás No hay nadie atrás No hay nadie Raptor Raptor Que es eso Raptor No se No se que es eso A ver Dice Bebé va a nacer Preparad el cuchillo El lamento de la matrona Matrona Estribillo Es una canción Me cago en todo La canción más bonita del mundo Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Ya me lanzan el copyright Ya mismo Como no tienen putidad Ah Que feo Hola guapo Como estas guapito Hola guapo Hola muñeco guapo Jamás estuvo un muñeco como tu Ay Dios santo Eso si esta bien feo Ay Eso si esta Contra que feo eh Que no veo nada por aquí Demonios Ah mira que Ah la sangre de siempre La sangre Es que la sangre Que cojones No madre What Dios Que feo Hay algo arriba Uy Hay una cruz arriba Por donde voy Por acá No quiero caminar encima de niños No quiero caminar encima de niños Pobrecitos Ay Escuché sus risas Escuché sus risas La risa de los niños Pobrecitos Pobrecitos Hola que pena Hola amigo Hola amigo Oh yo siempre quise una de estos Vamos súbete 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 No me puedo subir No me puedo subir Me cago en todo Ok Continuamos por acá Hay muchos columbios Por aquí Hay muchos columbios Y muchas cosas feas Que yo A mi no va a agradar A mi no va a agradar A ver Debo que agacharme por ahí Si no me equivoco Para agacharte Pulsa C Ah mira que también No puede ser con control Ni con tal Con say control Funciona con los dos Veo algo Alala No necesito aquí En esa parte No necesito No se si es ese bien Ojalá Te escuché pendejo Te escuché pendejo Te escuché Por el cuchillo torcido De la legión Aquellos Todos los hombres Encadena a todos los hombres Que hijo de tu puta madre Pinche Pinche degenerado Degenerado Patán Oh batería Ay tu puta madre Está cerca Está cerca Está cerca Está cerca El embajador De la semilla Del mal Está cerca El cojudo Deja de volar Deja de volar Por favor Si un hombre Tiene orejas Tendrá que ser capturado Ando mal Son de Son pendejos No tienen orejas Aquí se Aquí se A ver Voy a utilizar Esa batería Encuentro a Lin Debo que encontrar a Lin Debo que encontrar ¿Qué pasó? Ala, ala Ala, ala ¿Qué hago? ¿Qué hago? Debo que correr del pendejo De verdad Debo que correr del Debo que correr del De ley De ley Debo que correr del Porque donde no sea Que debo que correr del Me voy a cagar en dos Está cerrado Está cerrado Corre, corre, corre Corre del Ya no sigue ¿Verdad? Ya no me sigue ¿No? Ya no me sigue Ya no me sigue Apareció alguien ¿Eh? ¿Apareció alguien? Ya no me sigue No, ya no me sigue Chicos Ya no me sigue Creo que me Creo que logré Ok, no, ok, no No logré escapar No logré escapar ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Ah, su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre y su madre Que tuvieron relaciones sexuales! ¡H! 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 para curarte! ¡Hija de puta! ¡No, mali verga! ¡No! ¡Mali verga! ¡Su madre! Vamos a intentarlo una vez más Chicos A ver si ahorita Sí lo consigo Yo sé que esta vez Voy a intentar No perderme No morir Como moriría hace ratito Porque estoy muriendo muy seguido Y eso no mola Y eso no mola Así que he muerto ya dos veces Así que esta vez sí lo voy a tratar de conseguir A ver, cojo la batería Como siempre de nuevo Primero recojo la batería Está el chico hablando Está el chico hablando pendejadas Como siempre Pero no hay problema No hay problema Lo voy a matar Lo voy a ir a matar O sea, bueno No matar No puedo matar No correrás por mucho tiempo Te agotarás Eh, eh Que no puedo correr por mucho tiempo ¿Dónde está el gilipollas? Corre raptorcito Corre raptorcito Corre raptorcito Corre raptorcito No sé para dónde irme No sé para dónde irme Ala, ala Que aquí hay Que aquí No, no, no Raptorcito Por favor Corre, corre, corre Corre raptorcito Corre, corre, corre Corre raptorcito Ay, su madre Ay, logré Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Ay, Dios santo Cuánto miedo Lo logré Uf Uf Por aquí Pulse para esconder Ah, lol Tienes que mover esto Ok, voy a mover esto Voy a mover esto Voy a mover esto Ala, ala Qué bonito Qué bonito Ok Debo que irme por acá abajo O por arriba Debo que subir, ¿verdad? No sé por dónde irme Eh Busa para interactuar Ah, ya, ya, ya Debo que moverlo Para este lado de acá Ah, es como el Aulas 1 Es como el Aulas 1 Pero en cambio Este está más divertido Porque ahora puedo saltar Acá arriba Ay, Dios santo ¿Dónde está? Lo escuché de nuevo su voz, eh Ok, debo que ir por acá agachado Debo que ir por aquí Debo que ir por aquí En plan, en plan En plan hacia abajo, chicos Tengo bastante miedo Porque, no sé Nunca había jugado Un juego así de terror Tanto como esto El único que he jugado Que se ha aparecido Es el Aulas 1 Su madre Me cago Me he matado ¿Verdad? Decirme que me he matado Ala, ¿qué son? ¿Lentes? Oh, no, no necesito lentes, ¿verdad? No, no necesito lentes Ah, no Ah, sí Hola, amigo Adiós, amigo Dios me quiere muerto Pues vale Pues vale Me quiere muerto Me quiere muerto el tipo Me quiere muerto Pues bueno, chicos Parece, parece que Lo voy a dejar hasta aquí El día de hoy No voy a dejar hasta aquí ¿Por qué? Porque de nada Estoy cabriando Y apuesto que ya he pasado Más de los 22 minutos O 30 minutos No sé cuánto tiempo He gastado grabando Y sé que quiero subir esto Por partes Porque no quiero que se haga Tan pesado el video Y en la moda de editarlo Tampoco quiero demorarme mucho Una vez he dicho Todo esto, chicos Espero que les haya gustado Pasante este video No es directo, es video Y pues, bueno Gracias por haberme visto Este video el día de hoy Gracias por haber acompañado El episodio 1 de Outlast Y sí, pues Vamos, no vamos a dejar meta Yo voy a subir Outlast Porque me gusta bastante El Outlast Y lo vamos a jugar El 2, el siguiente No más probable Que lo suba hoy mismo O quizás más tarde No sé cuándo lo suba Pero voy a subir bastante Outlast 2, ¿ok, chicos? Una vez dicho esto Gracias por el video de hoy Y nos vemos En un próximo video Entra Loli Kawaii Basta de Terror 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!